No se trata de un festival multicultural, ni tampoco se trata de la Semana de Italia en Fresnillo, simplemente los adornos del 15 de septiembre con la bandera de México, hasta este momento carecen del escudo nacional. Y es que por la premura, los empleados municipales decidieron colocar primero las banderas, convirtiendo el edificio de la presidencia municipal en una pieza arquitectónica digna de una capital europea. La visión tan solo duró unos minutos, ya que mientras realizábamos este reportaje, los escudos nacionales comenzaron a aparecer. Y es así como poco a poco, este edificio tan representativo comienza a recuperar esa identidad nacional. Con imágenes de Marlene Hernández para B15 Noticias, Pedro Pablo Rodríguez.